Día de tierna locura, noche de agria dulzura, de una linda criatura, ya tú vas a ser papá. Y con el paso del tiempo, cambiarán los sentimientos, mientras que sigues creciendo, ahora vas a ser papá. Vas a ser papá, voy 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 a ser papá. Ay Dios mío. Buja mami, buja. Respira, buja, respira. Buja, respira, buja, respira. Y ese malestar que es elemental, ya está con el calo frío. ¿Qué quiere el pastel? ¿Qué quiere el mango? Y es tu cappuccino frío. Come son y dolor de espalda. Ella quiere que tú nunca salgas. Que si la fuente, que el bebé, que pronto seremos tres. Se acabaron las salidas, vienen las amanecidas. Cambia pampe, que si vomita, y un sueñazo que no se te quita. Vas a ser papá, voy a ser papá. Voy a ser papá, voy a ser papá. Día de tierna locura, noche de agria dulzura. Noche de fe en la segura, ya tú vas a ser papá. Y con el paso del tiempo, cambiarán los sentimientos. Ya tú estás harto y contento, ahora vas a ser papá. Pila de cuentas divinas, entre leche y medicina. Y la cuna, la vacuna, mejor no esté pa' la luna. Dame cuartos pa' el bebé, que le están creciendo los pies. Y los libros pa' la escuela, que se déjalo con la abuela. Se acabaron las salidas, vienen las amanecidas. Cambia pampe, que si vomita, y un sueñazo que no se te quita. Que si es hembra, accesorio, y escopeta pa' los novios. Y los quince, y la boda, y todo lo que está de moda. Pas a ser papá, voy 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 a ser papá. Es un cien harambles, papá, la leche. Pas a ser papá, no se ríen señores. Pas a ser papá,ялito. Pas a ser papá, lléjos. Pas a ser papá, suélteme. Pa, 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 pa